Oportunidades e ilusiones, este otoño 2021, Radio Más Pilar, 88.9 Pilar, Buenos Aires. Te animamos a encontrar tu rumbo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa del origen con Claudia en Pantuflas desde su casa. Hola, Clau. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Todo bien. En Pantuflas y acá todos en estado de siesta, te digo. Ay, sí, es que está ideal para la siestita hoy. Entre el fresquete que hace y que está medio así nubladingui. Sí, sí, sí. Un día... No, hoy, perdón, hoy es un día espléndido para estar así, viste, toda currucadita, comiendo cosas ricas, calentitas, lo que a cada uno le guste, ¿no? Sí, sí. O cuando llega a la casa enseguida, ¿no? Está buenísimo esto que cada día, bueno, estamos haciendo más cosas nuevamente, conectándonos con los colegios, con los trabajos, porque eso es algo muy importante para el estado de ánimo, para la actividad de todos. Y, bueno, estamos acá, tenemos una tarea, un trabajo, buscar de hacerlo con el mayor paso, estar a gusto con la actividad que elegimos, y si no es la que elegimos, elegir algo que nos dé ese placer. Y después volver a casa calentito, algo calentito, y disfrutar del calor del hogar, ¿no? Exactamente, y yo creo que una de las cuestiones fundamentales para poder conectar con el placer de todo, ¿no? El placer en todo, en lo que hacemos, en lo que transitamos diariamente, salir un poco como de este lugar de... O sea, ¿qué nos pone en el lugar de queja? ¿Qué nos pone en el lugar de displacer, de desagrado? A veces en un punto es esto que siempre venimos hablando, ¿no? La falta de conexión con nosotros mismos. Y a veces creo que paso fundamental para conectarnos es el conocernos, ¿no? Entonces, mirá lo que tengo acá en la mano. A ver si lo reconoces a la distancia. Divina, obvio, obvio. Divina, obsidiana, espejo de obsidiana. Brujita que se preste, que propiamente tiene que tener su espejito de obsidiana. Y vos sabés que yo decía hoy, ¿no? Esto de este cuentito de Blancanieves que tantas veces habremos escuchado, donde la reina malvada, yo no sé si era tan malvada, ¿no? Pero bueno, habría que ver qué la llevó a tomar tales acciones. Miraba al espejo en la pared y le preguntaba al espejito quién era la más hermosa. Y yo le podría preguntar, o le podríamos preguntar a nuestros espejos de obsidiana, ¿qué es lo que ve en el fondo de nuestro alma, no? Y estaremos preparados y dispuestos para mirarnos ahí profundamente. A mí me parece un ejercicio, pero excelente, ¿no? Uno diría, bueno, ¿por qué con un espejo de obsidiana y no con un espejo común? No caigamos en el narcisismo de mirarnos justamente, ¿no? En el espejo y como narciso perdernos en el reflejo propio y ahí morir ahogados. La obsidiana nos brinda justamente esta cuestión de perspectiva, esta cuestión de conexión, digamos, de poder ir a lo más profundo de nuestro psiquismo. Esa cualidad que tiene fantástica de llevarnos a mirar qué hay adentro y un poquito más allá, ¿no? Sí, y yo lo que comentaría de lo que dijiste recién, si acaso no es una ilusión esto de estar desconectados, ¿no? Sería una buena pregunta. Quizás sea una ilusión y todo este quizás tema de sufrimientos, dolores, faltas, necesidades, nos estén golpeando la puerta para decirnos, fíjate porque quizás no es así. O sea, es algo que, a ver, entraríamos a hablar sobre el psiquismo, entraríamos a hablar en qué nos enfocamos de lo que hemos hecho durante muchos programas en todos estos años, ¿no? Sí. Dónde ponemos el foco, las culpas, las excusas, los reflejos del espejo de un baño, de un divino, de algún lugar, el espejo común y corriente. O de alguna persona. Exacto, claro. Aquel, ese otro que nos muestra, cuando decimos, uy, cómo me molesta lo que hace fulanito, mirá lo que hace menganita, y ahí en ese enojo nuestro, bueno, podemos reconocer qué cosas nuestras hay, ¿no? Vos sabés que justo cuando llegué hoy... Sí, perdón. Algo que a mí me parece, que muchas veces se confunde con el tema qué hay, yo diría qué hay, o agradecerle porque me está haciendo reaccionar, que quizás no es lo mismo, pero es ver la reacción. ¿Por qué? Porque, a ver, todos podemos decir, uy, esto me gusta, no me gusta, me parece, no me parece, está perfecto, ¿no? Cada uno dentro de su mundo. Ahora, el tema comienza cuando, más que por ahí una simple observación, es un sentir que me hace brotar ya sea enojo, bronca, bueno, lo que cada uno... Que ya se sienta en el cuerpo. Sí, 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 a veces no se sienta en el cuerpo. Convengamos que no siempre lo sentimos, cuando ya llega al cuerpo es porque pasó todo el resto de los cuerpos. Si no, empezar a hacer ese cuestionario del que también varias veces hablamos, a ver, pero ¿por qué esto me sigue? O sea, empieza todo ese murmullo mental y pipipi, el pipipi, el bla, 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 la arloca de arriba, la paja mental, todo ese tipo de cosas. Cuando ya continuamos con esa historia y la agrandamos y empezamos a hacer toda una historia y una nube, apa, ¿qué pasa ahí? Porque está viniendo algo para atender. Y agradezco al otro que me lo esté trayendo. Sí, eso siempre. Para las circunstancias. Creo que en el momento que empezamos a ver todos esos reflejos como posibilidades de aprendizaje, es donde empezamos a sacar la connotación de positivo o negativo, de bueno o de malo. Totalmente. Eso creo que es fundamental. Y es entrar en conexión con uno mismo y tomar conciencia. Porque cosas siempre van a estar pasando. Circunstancias siempre va a haber. Porque la vida es una experiencia, instante tras instante. Tenemos distintos tipos de experiencias, en distintas situaciones, con distintas personas. Así es la vida, es eso. Ahora, cuando hay una estación donde por ahí me tengo que parar, hagámoslo. Y estamos hace bastante tiempo lineal parados en una estación a la que me parece que nos venimos resistiendo y los cuerpos físicos están manifestando todo eso. Totalmente, totalmente. Una de las cuestiones que más se está viendo es el tema del agotamiento. La semana pasada lo estuvimos hablando entre nosotras y distinguíamos un poco de qué pasa con este agotamiento físico que es como tan manifiesto en muchas personas. Y después esta cuestión del agotamiento, digamos, mental o espiritual, ¿no? Desde la psicología hay como estudios que muestran que en las primeras etapas de este parate, de esta estación en la que estamos, como vos decías, Clau, la gente primero, bueno, decía, bueno, tenía, digamos, como la esperanza de que todo esto iba a pasar como rápido. Estaba como un poco esa ilusión de que, bueno, me quedo en mi casa en pijama y salgo al mundo. También un poco como discurso instalado, ¿no? Y una de las palabras que más estaba resonando actualmente era justamente el del agotamiento, el del cansancio, el del hastío. Se suponía que a esta altura iban a estar los psicólogos tratando estrés postraumático, o sea, por todo lo que se había visto. Y sin embargo, estamos en una instancia de burnout, que es una patología definida por la psicología clínica como un estresazo, como que estás con la cabeza, el coco quemado, podríamos decir, con el coco completamente quemado. Así bien, bien simple, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A tener como mucha apatía, o sea, vos te encontrás con gente que me dices como no encuentro las ganas, hay una desconexión con el placer muy grande, la falta de proyectos, la incertidumbre, ¿cómo podemos hacer un poco para ver cada uno qué nos está pasando y para qué nos pasa, no? Porque, ¿cómo no tomar esto como una gran oportunidad? Bueno, hay varios temas acá. Uno, yo diría, ¿de qué estás cansado? Pero sin mirar hacia afuera, sino mirando hacia adentro. Porque todo eso que vos nombraste recién está también relacionado con que estoy muy pendiente de la afuera, queriendo que la afuera me resuelva cosas, esperando que la afuera se resuelva, pero no estoy atendiendo qué es lo que me está pasando a mí, que quizás se pueda traducir en una resistencia. Y quizás el tema pase por la famosa rendición de Eckhart Tolle, de la que también hablamos varias veces, de dejar de luchar, dejar de resistirnos y pasar realmente al proceso, al proceso interno. Porque la magia existe, pero existe dentro de cada uno de nosotros. No viene el mago con la varita mágica y todas esas ilusiones y todo ese mundo mágico que nos ha mostrado que está afuera desde una película, desde un cuento de hadas, desde hasta una pastilla, hasta una vacuna, el súper remedio, el súper científico, el súper político, el súper economista, el que viene y me resuelve todo. Todo súper que no soy yo. El súper está fuera. Y en ningún caso me corresponde ningún súper poder a mí mismo. Entonces ahí es donde me parece que... Yo, claro, pido y reclamo y exclamo. Y decís, ay, pero nadie me escucha, nadie me entiende. Pero este hizo las cosas mal y el otro también. Y nadie sirve. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa interiormente? Que estoy todo el tiempo pidiendo hasta en oración. Necesito esto, necesito lo otro. En fin, cada uno completará la oración con su propia subjetividad. Entonces yo diría... El enfoque siempre en lo que falta y no en lo que tenemos. Entonces es, ¿en qué momento empezamos a mirar realmente qué es lo que tenemos? ¿Qué es con lo que realmente contamos en cuanto a capacidades personales, a herramientas, a recursos? Como cada uno quiera llamarlo, ¿no? Yo siempre digo que cada uno tiene como su cajita de herramientas, ¿no? Frente a las para usar en la vida. Algunas como que las traemos y son como que ya venimos con ellas, ¿no? Como una cuestión muy natural. Y otras que las podemos ir adquiriendo. Y una de esas formas de adquirir estas herramientas es muchas veces a través de distintas terapias que, como siempre hablamos, ¿no? Que te dais ese recurso para que una vez que vos trabajaste determinadas cuestiones con un terapeuta, puedas tener esa herramienta, apropiarte de ella y empezar a utilizarla en otras situaciones. O sea, que te sirva para que ese súper, ese poder, lo tengas vos y no siempre sea algo que me tiene que dar el otro. Porque después si no nos quedamos en esa posición infantil, de reclamo, de un poco como de víctima, de siempre estar en carencia, ¿no? Como en inferioridad de condiciones. Porque siempre hay alguien que es más que yo y que va a tener las respuestas. Sí, yo diría el comenzar a recordar que somos completos. Sí, basta de media naranja, señora. En tal caso, claro. En tal caso, alguna terapia, cuando empieces por ahí o a leer un libro o a ir a alguna clase o algo, haya un sentir interior que te haga recordar algo que ya está en vos. Que convengamos que, por eso es que, por ahí, no sé, haces, vas a un tipo de terapia, no te resulta, vas a otro, vas a otro, vas a otro. Bueno, ya si empezaste a ir a un montón, ya es como que... El problema es cuando son simultáneas, viste, me parece, que es más complicado. Cuando haces muchas cosas al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Ahí es como que es una instalada. Y todo eso está relacionado con algo que se llama referencia interna. Y también está muy relacionado con lo que está pasando en la parte física y en todas estas patologías que estamos viendo y todo lo que está pasando y que, además, se muestra de una manera más que enfática. Y masiva. ¿Perdón? Y masiva, ¿no? Porque es como que, por ahí, antes, tenías algún que otro caso aislado y ahora me parece que se da en un conjunto como muy grande de seres. Sí, o no te dabas cuenta. Porque estabas enfocado en otra cosa. Y ahora... O distraído. O distraído. Bueno, esto también es una distracción, ¿eh? Esta también es una distracción. Pero para mí lo importante es volver al centro, volver al eje, volver a uno a saberse completo, a saber que no necesito el afuera, esa necesidad de dependencia, porque sin tal cosa me muero, sin tal otra, sin... O sea, y aprender también a reinventarse, ¿no? Porque quizás el camino, el trabajo, lo que estaba haciendo, no era lo que estaba en congruencia, en coherencia con mi espíritu, con mi alma. Yo creo que en este momento realmente siento que una de las claves es la capacidad de adaptación, ¿no? Capacidad de adaptación, pero con una cuestión de... Sí, pero ojo, ¿qué me voy a adaptar, no? Sí, no una sobreadaptación. No una sobreadaptación que implica como un esfuerzo, digamos, y en el esfuerzo hay como quererte poner un pantalón que es dos talles más chico, ¿viste? Que empezás a tirar de una pierna, tirás de la otra. De eso también sabemos. Sí, 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 ¿viste? Cuando el botón te queda escote en B, no, bueno, es hora de cambiar detalle. Es hora de cambiar detalle a otra cosa mariposa. Entonces, adaptarse ahí es decir, bueno, este pantalón ya no me va, me voy a tener que comprar un talle más. O, bueno, no sé, cerrará el pico y dejaremos de comer chocolate después todos los días, qué sé yo, no sé, ponele. Sí, yo creo que las cosas pasan mucho más por cuestiones internas, ¿no? De cómo percibimos, de qué es lo que pasa con, si vamos al cuerpo físico con ese bocado, si lo trago, si lo digiero, si lo acepto, si tengo ganas de escupirlo o de largarlo por el otro lado, porque siento que es una cagada. Pero aparte también, yo siempre digo, hasta desde qué lugar estamos como comiendo o tragándonos las cosas, ¿no? Si es para llenar un vacío, si es por una cuestión de ansiedad, si hay voracidad, esa cuestión de querer como terminar con todo, ¿no? Hay como muchos aspectos por ahí para ver. Y me parece que eso es lo interesante que cada uno, a partir de esto, sea como un disparador y diga, bueno, uy, esto me hace acordar que, no sé, estoy comiendo, llega la tarde y si no me como media docena de facturas, no soy feliz, ¿no sos feliz si no te comes media docena de facturas? No sé, como esta pregunta que es muy baba, ¿no? Como que es muy simple, muy boba casi, cada uno me parece que debe tener sus cositas ahí que le empiecen a resonar y decir, bueno, ¿desde qué lugar me estoy moviendo? ¿Desde qué lugar estoy haciendo o no haciendo las cosas? Que después encuentro que me generan fastidio, que me generan rechazo, que no las quiero. Es como vivir en ese conflicto permanente, ¿no? Esto cuando dicen, ay, porque yo soy una luchadora y me la paso peleando durante toda mi vida para obtener las cosas que quiero. Y bueno, cuando uno es un luchador, la vida te da peleas. Sí, bueno, por eso al principio cuando hablábamos te decía, hay varias aristas para ver esto, ¿no? Ya si hablamos de adultos, ya es como el momento de empezar a reflexionar y a empezar a ver cuáles son las creencias y qué es lo que mamé, por decirlo de una manera simple, en mi casa. Y eso, qué visión del mundo me hizo tener. Lo que vos decís, hay mucha gente que le pregunta así, ¿cómo va? Y acá luchando. Y bueno, cada uno que piense esa primera reflexión que verbaliza, porque esa primera reflexión va a tener mucho que ver con lo que me pasa y lo que veo y las circunstancias en las que me manejo. Si yo pienso que la vida es una lucha, como vos decís, voy a tener que estar todo el tiempo luchando porque el universo y la vida misma me van a dar cada vez más lucha porque esa es mi creencia. Eso es lo que creo y lo que creo mentalmente en mis pensamientos y lo que voy creando en mi camino. Lo que se manifiesta, tal cual. Exacto, o sea, se me van a presentar todas las circunstancias para afirmar mi creencia. Claro, la vida te demuestra que estás en lo cierto. Es que en realidad soy yo la que lo estoy manifestando. De ahí cuando decimos somos creadores, pucha, date cuenta que sí sos creador de tu propia vida. Llevado, como vos decís, a desde dónde, desde todas esas creencias, desde todos esos programas. Entonces, si en este momento estoy cansada, si estoy sin ganas, bueno, me voy a buscar este detonante maravilloso que estas circunstancias me está dando para darle luz, para verlo, para, a mí no me gusta la palabra sanar, porque parece que, pero, para entender, pero no desde lo mental, porque ya de lo mental mirá todo lo que creamos, tejemos los pensamientos en paz. Tal cual, para trascender y también entendiendo que en un punto para darle luz o llegar a ese lugar de luz que por ahí tanto anhelamos, tenemos que pasar a través de la sombra y a través de nuestras sombras, aquellas que en general, bueno, nos generan como muchos sentires, ¿no? Bueno, básicamente te va a generar lo desconocido, te va a generar miedo. Vos le preguntás a veces a muchas personas, te dicen miedo, ¿miedo a qué? Y no sé, pero yo tengo miedo, que ven que hay un miedo generalizado que es el de morirse, ¿no? Sí, ahí es donde a veces hay que empezar a ir desgranando, ¿no? Claro. Que hay abajo de, ¿no? O sea... Exacto. Sí, sí. Si es el miedo a morirse o esa angustia, al sufrimiento físico, a por qué esto me hace acordar a aquella vez donde me sucedió tal cosa, ¿no? Porque generalmente está todo como enlazado de esa manera en nuestra mente. Sí, sí, sí. El tema es que vamos a pasar por muchas cosas que nos sucedieron. Lo importante es el sentir que moviliza todo eso, esa energía que va movilizando y que va creando todas esas circunstancias, que vamos creando todas esas circunstancias, ¿entiendes? O sea, es muy subjetivo, es muy personal y por eso es que se trata individualmente, no se hace terapia de grupo para esto, si bien está bueno el compartir, pero el tema es ver qué es lo que hay bien en el interior de todo esto. Porque vamos a partir de circunstancias, de personas, de comentarios, de algo que me cayó mal, de algo que me molestó de manera extrema, pero después vamos a ir entrando, esto se llama biodiana. Entonces vamos a ir entrando hasta llegar a la raíz, a ese núcleo, a ese centro, que es atemporal, que está en el inconsciente y está en esa biología que cuando se biologiza, cuando se muestra a través de una afección, de una patología, bueno, es porque pasó por muchas capas, es como una cebolla. Y ahí resuelve solamente la persona, por eso siempre decimos y enfatizamos mucho que esto es algo para la reflexión, que si bien vos podés conversar con alguien, sí, porque me pasa esto, siento aquello, siento lo otro, pero a ese lugar oscuro, a ese lugar en el centro, a esa raíz, es un camino que lo hace uno con uno mismo, acompañado, por supuesto, pero es algo íntimo, es algo bien y que no se repite en ninguna otra persona. No, porque ante circunstancias, digamos, me quedé pensando en lo que decías de los grupos, y se me vino a la mente el tema de las constelaciones familiares, donde en general cuando vos constelás, lo haces en un grupo, donde vas eligiendo distintas personas de ese grupo para representar a alguien determinado de tu clan, y se genera, digamos, este efecto donde por más que no estés participando y solamente estés mirando la escena, hay, digamos, una conexión o un sentir muy similar al de la persona que está haciendo la terapia, porque en un punto como que a todos nos toca y en algo nos refleja, pero es esto que vos decías, por más que el ejercicio se haga en grupo, a cada persona le toca de una forma diferente, entonces vos ves de golpe a uno que llora desconsoladamente, a otro que se pone como más introspectivo, a otro que siente como un alivio enorme, porque también es, bueno, en qué parte de tu proceso estás, y cómo esa nueva información la podés incorporar y la podés pasar por el cuerpo, y a dónde llegás con eso, ¿no? Entonces, a veces hay gente que le gusta y a mí me parece que está bueno esto de hacer estas experiencias grupales, en grupos de apoyo, en grupos terapéuticos, también a veces se hablan de situaciones que son comunes a todas las personas del grupo, pero en definitiva siempre el proceso termina siendo de cada uno, no hay una forma de decir, ¡ay, ahora ya todos van a tener sus problemas resueltos! Porque a todos los que vinieron, no sé, por un alcoholismo, no sé, por alguna dependencia, por alguna adicción, ¿todos el disparador fue el mismo? No. No. Y por más que así lo fuera, que puede ser una cuestión vincular, por ejemplo, a no todos le impacta de la misma forma, cada uno tiene su historicidad, tiene, digamos, su, esto que vos decías, ¿no? Sus creencias, su forma de ver el mundo, su forma de interactuar con el mundo. Entonces, a veces apoyarnos nos hace sentir como menos solos, ¿no? Esto de, bueno, hay otros que están pasando por lo mismo que yo, que en este momento a veces me parece que hay mucha gente que le sirve, ¿no? Que todas estas cuestiones que se están viviendo de enfermedad, de soledad, de distintas cuestiones como compartidas, bueno, a veces en conjunto se hacen un poco más livianas de sobrellevar. Pero que no sea por una cuestión de que, bueno, dividimos un poquito el peso en cada uno, pero ninguno nos hacemos cargo de absolutamente nada. O sea, que cada uno pueda tomar la parte que le corresponde y poder resolverla. Porque no va a venir el de al lado a resolverme lo mío, porque es imposible, por más que le ponga todo el amor del mundo y que de corazón lo quiera hacer, no se puede, lamentablemente. Sí, porque es como, perdón, es como bastones, ¿no? Sí, 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 varita mágica, bastones, transferir responsabilidades. Sí, yo, la verdad que a mí las constelaciones es como que me parece un lugar muy respetable. Creo que a veces no se trata con la seriedad que se debería tratar, porque justamente, no sé, a veces hay tres, cuatro personas, pero muchas veces hay más y siento como que hay un barullo a veces de mentes y no se muestran las almas, ¿no? Entonces, es como empezar a, a veces, a mezclar un montón de distintos elementos y es como que no me termina de, de, de cerrar, ¿no? Ahí yo creo que, digamos, el espíritu original de la terapia concebida por Barry Hellinger realmente era, era muy, muy alto, ¿no? Muy puro y bueno, creo que también como todo, depende del terapeuta que lleve a cabo la constelación, va a ser el resultado y esto me parece que es un poco lo que, lo que hablamos siempre con respecto a, bueno, a terapeutas de cualquier tipo de terapia, donde los hay muy buenos y los hay no tanto. Entonces, ahí, bueno, se va a hacer un poco la experiencia de cada uno. Es, es lo que te iba a decir, exacto, porque quizás vos necesites esa experiencia para darte cuenta de algo y está buenísimo atravesarla, ¿no? Porque cada uno verá, a ver, fui una sola vez, presencié y después de muchas insistencias para que fuera y realmente no, no, dije, bueno, esta persona sola después siguiendo este proceso, esta otra alma, esta otra alma, o sea, es como que se juntaban distintas verduras en la misma bolsa y dije, mmm, qué explosión puede llegar a haber acá, ¿no? Sí. Y esa es lo que, esa es la reflexión que yo tengo, ¿no? Que hago. No nos damos cuenta de lo que es la energía, no nos damos cuenta del poder que cada uno de nosotros energéticamente tenemos, del poder de nuestros pensamientos, del poder de nuestras creencias, de nuestras palabras, y hay que ser muy cuidadosos con todo eso. Yo por lo menos lo asumo de esa manera, ¿no? Quizás porque lo veo y lo siento de otra forma, ¿no? Y a veces se cree que cualquier palabra da igual, cualquier vibración energética es lo mismo y no es así porque el resultado es distinto. Entonces, cuando los que trabajamos con esa sensibilidad lo sentimos y vemos qué expansión, todo tiene una expansión, absolutamente todo, y todas las expansiones son útiles. Ahora, hay personas que no lo ven de esa manera y ese cuidado me parece que es importante, pero lo es en todas las terapias. Sí, termina siendo una cuestión de ética, ¿no? Y una ética donde el cuidado del otro tiene que estar, el cuidado y el reconocimiento del otro tiene que estar presente todo el tiempo, donde pueda haber un miramiento y un acogimiento de esa otra persona dentro nuestro, ¿no? Dentro del terapeuta. Sí, porque el terapeuta también es un alma. Claro. Todos somos almas. Ahí es donde muchas veces volvemos a... Siempre terminamos en lo mismo, ¿no? Que de acuerdo a este nivel de vibración, a este nivel de conciencia que yo tenga en este momento, bueno, voy a estar recurriendo a un tipo de terapeuta u otro, ¿no? Entonces, a veces esto de, bueno, no hay una... Uy, bueno, tuve mala suerte y mirá el terapeuta que me tocó, qué desastre, mirá lo que me dijo. No, 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 desde ya. Bueno, ahí es de esas pequeñas cosas es donde uno se tiene que empezar a preguntar, bueno, ¿para qué llegué yo a esta persona? O sea, ¿de qué me tenía que dar cuenta? ¿Qué tenía que aprender? Porque todo esto me dejó algo. Bueno, ¿qué me dejó? ¿Y para qué? ¿Y cómo sigo? Entonces, esta cuestión de estar preguntándose y repreguntándose continuamente, tampoco sin caer en la obsesión, por favor. No, 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 pero siempre, el tema es que siempre hay una enseñanza de absolutamente todo, un aprendizaje de todo, hasta del que me saca lo peor de mí, ¿viste? Cuando decís, me sacó lo peor de mí, ok, qué bueno que me sacó lo peor de mí, porque así lo veo de una vez por todas. Exactamente. Pero no juzgando a la otra persona, ni tampoco juzgándome a mí misma, sino haciendo un proceso. Ahí es donde realmente uno tiene que decir, ay, porque mire, esto que vos decías, esta persona saca lo peor. Y vos decís, como, y también a veces hay como una depositación de que eso fue generado por el otro. Entonces, hay un cuentito que a mí me encanta, que hay un monje que quiere meditar para encontrar, digamos, alcanzar la luz, y se pone en un bote en el medio del lago para estar en silencio y en calma. Entonces, de golpe, en el medio de esa tranquilidad y de esa serenidad, siente un golpe en su bote. Y se da cuenta de que ahí, de que se empieza a perder ese equilibrio y esa paz mental que estaba logrando. Y de golpe, lo golpea de vuelta. Y lo golpea otra vez, y bueno, y termina enojándose muchísimo hasta que se da cuenta que lo que lo estaba golpeando era un bote vacío que estaba a la deriva. Entonces, muchas veces esto de, bueno, ¿qué sale de nosotros? Sale lo que hay. Sale lo que ya tenemos. Y quizás eso también es lo que nos da miedo, decir, uy, yo también tengo enojo, yo también tengo mucha bronca guardada dentro mío, tengo, soy como, a veces es como, parece que una chispita y explotás, y bueno, y si explotás es porque había pólvora, no había agua tranquila. Sí, y no es que la pólvora sea siempre mala. No, a veces se necesita para poder comenzar algo también. Pero es esa cuestión de aceptación que eso que está dentro mío, que me pertenece, que me constituye, que es parte, pero que no soy solamente eso, que soy mucho más que eso, es mi ser. Entonces, no rechazar esas cuestiones por considerarlas, ay, no, yo no me puedo enojar nunca. No puede ser que hoy me levante y, no sé, y haya algo que me enoje. ¿Por qué? ¿Por qué no me voy a enojar? ¿Qué es lo que hace que uno, no sé, no sé, porque si se supone que estás en un camino de aprendizaje, ahí aparecieron unas orejitas de gato? Gato a la vista y hay un pajarito atrás tuyo. Sí, porque vino un pajarito acá a la ventana y él estaba muy tranquilo durmiendo la siesta y dijo, no, caramba, es el barco vacío. Totalmente. Y le sacaba su instinto, ¿viste? Le sacaba su instinto a relucir a full. Totalmente. Qué genial, qué genial. Yo, vos sabés que, bueno, en esta tarde así tan amena y tan interna, había, busqué algo que, para leer, que me parece que es oportuno. Y es cortito, mirá vos. ¡Epa! ¿Qué tal, eh? Doble, doble super. Sí, 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 sí. Y el título es Que no se me olvide quién soy. Y dice, que no se me olvide ver el cielo, respirar profundo, rememorar los proyectos que pasean por mi mente y me encienden el alma. Que no se me olvide tener un rato a solas para volver a casa y recordar cada uno de mis recovecos internos. Que no se me olvide preguntarme si soy feliz con la vida que llevo. Que no se me olvide sobre todo tener el coraje para responder con sinceridad, sabiendo que siempre se puede cambiar el rumbo, teniendo mi norte, mi propósito por delante. Que no se me olvide permitirme llorar, callar, gritar, reír, sin prejuicios y sin vergüenza. Que no se me olvide estar en el momento presente, salir corriendo de la rutina y ver las estrellas, aunque sea por unos instantes. Que no se me olvide llevar mis manos al corazón, aunque sea una vez en el día y quedarme aquí, sintiendo a la viajera, a la peregrina que me habita en todo su esplendor. Porque tal vez los latidos de mi alma sean el tambor sagrado que no quiere que olvide que soy eterna, que soy, simplemente soy cuando me animo a no olvidarme. y me parece hermoso. Esto es de Vanessa Alvores Pérez. Hermoso, realmente. Esas cosas que aparecen en Facebook. Y justamente el tema es no olvidarme quién soy. pero no sé quién soy de la formación académica, del colegio, de mi casa, de mis padres. soy mucho más que todo eso que me formo y avanzar y profundizar. Ese avance no hacia afuera, sino un avance hacia adentro. Entonces, ahí me voy a reencontrar con lo que soy, con ese latido del alma en el corazón. Me pareció muy lindo porque en todo este trajín y en todas estas, no solamente de este año y pico que llevamos con todas estas ficciones, para mí ficciones, sino cuántas veces en el día llevamos las manos al corazón, ¿no? y ponemos las manos en nuestro corazón que para algunos puede ser nuestro territorio y sentir nuestros latidos. Algo tan simple, ¿no? Sí, sí, algo no hace falta, fíjate vos que no hace falta ni ir a constelar ni hacer ninguna terapia más que sentirnos esa maravilla que bueno que que esta época en la que vivimos nos hizo olvidar y es sentirnos, sentir nuestros latidos, sentir nuestro corazón, sentir esa tos. Sentir la alergia que me está así como ahogando. Estoy empezando a llorar, Octavio, te digo, lloré tranquila. Tremendo, tremendo. Pero justamente aceptar y sentir todo eso y sentirlo con todo lo que lleva ese sentir. Alegría, tristeza, ira, llanto, todo lo que venga. porque en ese profundizar el sentir desde la emoción a nuestro cuerpo físico al latido de nuestro corazón es donde vamos a encontrar las respuestas y vamos a llegar a ese punto oscuro, a ese punto que nos da tanto miedo y ver quién se quedó ahí. Sí, es que a veces yo creo que tenemos tanto temor de descubrir qué hay en la sombra y quizás en la sombra no sé porque siempre tenemos asociado de que está el cuco. Por ahí no está el cuco en la sombra nada más, por ahí hay cualidades nuestras que tenemos reprimidas y que son maravillosas. Entonces el viaje hacia el interior realmente bien vale la travesía digamos hacia uno mismo podemos encontrar creo que una de las mayores riquezas porque aparte es realmente poder vernos en el todo en ese soy que es tan amplio tan a veces inabarcable y justamente indescriptible porque si tuviéramos que decir cuando empezamos con el yo soy y empezamos a poner adjetivos nos estamos limitando estamos haciendo una definición acotada de algo y realmente no nos lleva a ninguna parte o sea nos lleva justamente a más división a falta de integración a crearnos como cositas muy chiquititas y como células muy chiquititas y muy aisladas entonces creo que la próxima vez que alguien te pregunte que alguien te pregunte ¿no? que alguien nos pregunte ¿quién sos? es yo soy ya está no hace falta decir más nada ya está exactamente por eso hablaba antes te decía del recordar y es volver al corazón no es que la terapia el libro el curso que hagas te va a enseñar algo porque ya sabes todo internamente lo que quizás hagas es un camino de recordar de recordar de ordenar los patitos porque por ahí está como el patito viste afuera de la fila y por eso era como que decís claro si yo lo sabía pero tenía que acomodar un poquito ese asentar un poco ese conocimiento ¿no? o sea a veces uno tiene como información como un poquito de acá un poquito de allá y es en el momento donde realmente está alineado en nosotros donde todo eso empieza a vivirse y ahí se se transforma en nuestra creación ¿no? es que el tema es que la información siempre está dentro nuestro y según la información que tengamos es lo que vamos a formar entonces pensar que la información viene de afuera es como seguir esperando que el afuera me esté dando las soluciones y la información está dentro de cada uno nuestro acá tenemos dos cosas mira un mensajito de nuestra oyente número uno que dice siempre hay un camino de esperanza para salir de la confusión y no comprar el miedo y el miedo al miedo caminar hacia una vida llena de felicidad paz y abundancia siempre viviendo el ahora claro hermoso y mientras tanto yo estaba mezclando y saqué un mensajito para el programa de hoy de carlas de oro acá de nuestro amigo Román Otero y el mensaje dice compartir cuando compartimos queremos sentirnos serenos y que ese ser encuentre un lugar dentro de nosotros compartir no es ceder un terreno para que hagan lo que quieran con nosotros lejos de sentirnos expuestos por lo que tenemos estamos dispuestos a ofrecer y cuando lo hacemos sabemos lo que tenemos y lo que no lejos de considerarnos menos al brindarnos honestamente nos volvemos plenos y dichosos porque al no pretender insinuar lo que no somos ni ofrecer lo que no tenemos nos volvemos atentos seguros y cuidadosos entonces desde allí compartir y honrar la vida del otro se vuelve igual a la capacidad de amarnos a nosotros mismos así es así que bueno un un lindo un lindo compartir esta esta tarde de fresquito casi invernal porque ya nos queda poquito para entrar en el invierno si si bueno y hablando de compartir yo quería agradecer vos me vas a corregir este Pauli Lumanari o Lumanari como es Lumanari a una niña llamada Sofía que me encantaría que muchos compartan con ella el amor que ella brinda en mi caso con unas velas riquísimas que ya las estoy disfrutando empecé por la de flores así es super lindas si divina hermosa que me está acompañando y justamente hablando de almas este programa y bueno siempre hablamos de almas o por lo menos nosotras hablamos de almas y no de personas un alma tan hermosa que que manifiesta con tanto amor lo que lo que hace porque este tiene tiene su proyecto junto con una amiga de hacer estas velas y el amor con el que las envuelve en un papel y le pone una etiqueta y le pone una florcita yo lo sentí si yo lo sentí y y para mí fue algo muy muy hermoso ayer le iba a escribir a Sofía pero decidí hacerlo acá públicamente entre nosotras y y realmente independientemente de de su gran proyecto quizás tenga o no lo que quiero decirle es que estos pasos tan amorosos y de dar y de ofrecer en estas velas me parecen magníficos y es donde ella está desplegando su su alma y yo lo sentí así así que le agradezco muchísimo con una mano en el corazón de esto que está manifestando y le deseo todo lo mejor y que continúe este camino hacia hacia esta expresión desde el corazón que se olvide de todo el resto si lo más importante es eso ahí es donde creo que tenemos un un ejemplo no y una cosa tan tan clara no esta cuestión de cómo se le puede imprimir amor a todo lo que uno hace esa me parece que es la forma de honrar más grande que uno puede tener como como ser claro cuando ponés tu alma en todo cuando ponés tu alma en cada cosita y en cada detalle de eso de esa cuestión de crear que es tan maravillosa yo creo que también eso se siente se transmite es como que es hasta palpable realmente este es hermoso bueno a mí particularmente me encanta y obviamente también muy orgullosa y muy muy agradecida muy agradecida sí agradecida de tener el placer de de poder que se te cruce un alma así yo siempre digo cuando todas las almas tienen algo que aportar absolutamente todas pero esta pureza y este corazón es lo que queremos que se expanda así que yo te agradezco muchísimo Sofi que me hayas honrado con con estas velas y mi deseo es que esto se siga expandiendo porque la verdad que esa es la para mí forma de ver es la manera en que podemos hacer un cambio en la sociedad ¿no? cuando muchas veces hablamos de esto con vos Pau y lo hacemos también en el programa yo creo que esa es la manera con ese trabajo desde el alma desde el corazón desde lo que te nace de esa creatividad y de ese dar en amor y en armonía y en coherencia con ella misma entonces me parece que eso es lo que tenemos que que difundir y que y que siga esparciándose así que bueno muchas gracias sí totalmente totalmente me parece que sería un proyecto maravilloso que cada uno pueda alinearse justamente con con ese deseo del alma y empezar a a expandir desde ahí ¿no? creo que todos tenemos una magia enorme dentro nuestro y algunos la manifiestan más con más facilidad ¿no? es como que hay gente que vos ves y ya es como que tiene estrellitas ¿viste? o sea alrededor y otra que por ahí todavía bueno tiene que que trabajar un poco más para poder mostrarla pero está somos y y está siempre ahí este así que compartamos esa esa luz compartamos esa magia y expandamos para que cada vez eh podamos ver en el mundo eh mucho más de eso por favor así es así es bueno Pauli un programa para para nosotras sí ha sido una charla íntima hermosa hermosa realmente eh la próxima me traigo las pantuflas acá también y ya está ya está bastantecito y bueno eh ya nos encontramos en el invierno la semana que viene así es para todos los padres que nos están escuchando y en especial ahí para para hacer para Jero y bueno para 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 Germán en casa muy feliz día eh honremos también todos esa energía masculina que habita en cada uno de nosotros me parece que también eso es fundamental eh y nos estamos reencontrando miércoles que viene en el origen acá por Radio Más Pilar gracias a José ahí como siempre un santo este y bueno buena semana y todos disfruten disfruten y expandirse en amor así es gracias 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 ¡Gracias!